hola hola buenas noches 안녕하세요 여러분 반갑습니다 hola buenas noches como estamos? a ver vamos a ver a ver si ya estamos en vivo como están todos? como les fue? inicio de semana? fue un día productivo o no? aunque no lo fuera no se preocupen mañana será otro día lo podré hacer, mejor día Chivia, Maricruz, Nancy, Tomas, Blanca buenas noches como están todos? bienvenidos 어서 오세요 여러분 반갑습니다 este slide alba vanessa buenas noches este no claro que si va a haber ando corriendo pero creo que si vanessa elisabeth buenas noches nueva seguidora muchas gracias por seguir acompañarnos a regresar clase a ver quien me esta mandando mensaje a esa hora bueno este lo importante es que aquí estamos no? hoy hoy no voy a activar mi cámara porque no porque estoy feo por eso ya lo sabemos no no hay problema así nací así seguiré y así estoy feliz descanjelica charo chanel alba bienvenidos a todos como están como les fue como les fue? como les fue? tomas viene el viernes de una pequeña fiesta de domingo un desfile del centro de cultura coreana en el plato de ángel de la independencia de terminó en el sofro por el sexto año de la fraternidad así si supe si nos dijiste tu ah? bueno bien bien gracias muchas gracias por preguntar estamos aquí este con el nuevo horario nuevo horario pues un poco más es un poco confuso para algunas personas que me habían escrito que no hay clases hoy claro que si hay si? hasta cuando? hasta que puedan decir yo puedo hablar coreano va a haber clases de acuerdo? gracias a mi primera clase me hubiera gustado conocerle este créeme no te va a dar mucho gusto eh? porque no todos somos guapos como los chavos de bts si? hay hombres regulares para no decir feos como yo pero este ya sabemos no? tengo lo mío es que hoy no me puedo cubrir ni con el sombrerillo porque así es yo sé que no soy guapo no estoy guapo pues no nací ser guapo pero nací ser algo más que eso así que no me agüito, me pedo y no ando pedo solamente ando un poco como les diré, es que acabo de terminar la otra clase hoy empecé el curso de coreano en Colombia voy terminando aquí empezando con otra clase de aquí con ustedes buena onda bueno, si el que no puede ser guapo, pues al menos no tiene que ser buena no, no es cierto, yo no me considero buena persona ¿para qué digo que sí? si no pero bueno, este hoy es un tema largo, ¿no? ya llevamos dos semanas creo, con partículas es un tema largo, pero es necesario como siempre les digo, que no es necesario memorizar y estar apuntando ay profe, así me puedes repetir otra vez eso y otro y estresarse no es necesario, ¿de acuerdo? tenemos suficiente estrés todo el día tuvimos suficiente estrés todo el día en el trabajo, en la escuela, materias, tareas, regaños de nuestros jefes, etcétera, etcétera, ¿no? entonces, este, lo que intento hacer es que no sea algún otro tipo de estrés ¿sí? sino que pudieran o pudiéramos, también ya saben que también aprendo mucho pudiéramos aprender algo y que no sea un estrés o una carga incluso, que, este, sea aburrido ¿de acuerdo? este, ¿por qué no me considero buena persona? ¿por qué no lo soy? ¿cuáles son los horarios de clase? para ya no faltaré comenzar a seguir bueno, para las personas nuevas todos los lunes, miércoles y viernes a las 9.15 de la noche hora central de México aquí en la página de Facebook yo puedo hablar coreano estamos con clase en vivo y gratis, imagínense hijos, trabajos, escuelas, tráfico etcétera, etcétera, ¿no? ya aquí en la página de Facebook todos los lunes, miércoles y viernes a las 9.15 de la noche hora central de México estamos con la clase gratuita de coreano y también si en caso de que no habían visto mis clases pasadas aquí están, este, en mi canal de YouTube todas las clases pasadas así, etcétera, etcétera pueden ver aquí también si quieren repetir algunas clases pues aquí pueden hacerlo ok y también en Instagram la semana pasada este, repasamos 3.000 seguidores no, ya van 3.500 wow, muchas gracias muchas gracias por el apoyo va creciendo rápido aquí en Instagram hay este, por ejemplo aquí está ese material que uso en mis clases aquí pueden encontrar pueden ver imprimir este, descargar incluso imprimirlas para poder practicar en su casa siempre cuando no los usen no los usen no les de uso comercial ok 8.15 horas de Guatemala ah, que bueno que bueno que bueno que les quedó mejor el horario y también aquí en Instagram hay unas que otras fotos este así como esas frases motivacionales ay mi hija que chula está también hay unas que otras cosas así como esta esta semana este toca desde la semana pasada ¿no? toca este vocales ¿no? vocales básicas sí aquí pueden encontrar muchas cosas en redes sociales me pueden encontrar con el mismo nombre yo puedo hablar coreano ok pero principalmente principalmente aquí en la página de Facebook yo puedo hablar coreano todos los lunes miércoles y viernes a las 9.15 nuevo horario 9.15 de la noche hora central de México estamos aquí con la clase de coreano bueno hoy seguimos con particulares hasta aquí hemos visto ¿no? 나는 나는 meju mada 영화를 본다 나는 주말 mada 영화를 본다 la particula auxiliar mada significa cada lugar tiempo o tiempo todos y cada uno Silvia Rodríguez buenas noches de acuerdo este siguiente es estos son ejemplos de eso pueden encontrar en instagram el día de mañana de acuerdo caro el garcía laura arce buenas noches año aseo y siguiente es partículas de conjunción conjunción 접속 choza nachali este estamos viendo partículas partículas de conjunción 접속 choza se usa para conectar a partir a partir de dos sustantivos en el mismo atributo wa qua hago irang rang yna na i o ego e y etc aparte de estas hay varias más vamos a ver unos ejemplos isaq qua naomi nun nanme da isaq qua naomi nun nanme da isaq y naomi son hermanos nanme 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 significa hermanos para indicar hermanos hay varias maneras en coreano nanme 형je jame nanme cual es la diferencia nanme son hermanos cuando es un varón y una un niño y una niña solamente para indicar dos hermanos hombre y mujer no se ve la a ver según yo debe verse a ver si alguien me podría ay voy podría confirmar a ver si se ve diapositiva por favor mientras voy a comer un pedazo de chocolate porque si si se ve lo siento jessica eres tu eres tu no soy yo alguna vez a veces escucha de eso no eres tu no soy yo muchas gracias por confirmar lo siento lo siento jessica eres tu no soy yo prosigamos siguiente manera de referir hermanos 형je 형je hombre más hombre hermanos cuando son hombres dos o más si y que quiere decir incluso cuando son diferentes géneros cuando son más de dos hombres y mujeres en lugar de decir namme dice 형je por ejemplo dos hermanos dos niños y dos niñas en ese caso no se dice namme sino 형je ¿de acuerdo? la siguiente manera de referir hermanos más bien aquí son hermanas chame chame porque cuando son puras mujeres cuando son puras mujeres le dice chame chame por ejemplo aquí Isa así se llama mi hijo y Naomi Naomi ¿dónde está Naomi? ella es Naomi perdón quería aproximar un poquito un varón y una niña por eso namme Isaac y Naomi son hermanos por ejemplo esta frase puede cambiar primero Naomi y luego Isaac ¿dónde está Naomi y Isaac en namme da perdón namme da pueden ver que se cambia este también ¿no? voy a poner otro color color se cortó estamos en vivo ¿cómo que se me...? ¿cómo que se me...? a ver vamos a ver si, si estamos en vivo ah ok perdón perdón B me asusté me asusté ya perdón es que como se me botó del vivo yo pensé que se había cortado transmisión pero bueno como pueden ver se cambia ¿no? ya sabemos por qué ¿no? porque esta termina con consonante final y esta termina con vocal por eso se cambia y también esta ya habíamos visto en la clase pasada es partícula auxiliar de misma manera se cambia cuando sustantivo termina con vocal o con consonante final o con consonante final ¿de acuerdo? siguiente ejemplo 나는 pang hago uyu r mokko shippo yo yo quiero comer pan y leche 나는 uyu 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 wa pan el mokko shippo yo puedes intercambiar este orden las dos cosas pan y leche pan se dice en coreano pan pan significa pan algunas personas podrían pensar que hay que se pronuncia casi lo mismo es la misma palabra como en coreano existía pan este cuando introdujeron pan a corea este no sabíamos como llamar entonces como lo presentaron en corea pan yo creo que un latino ¿no? un español más bien un español y le dijeron que se llamaba pan por eso se quedó con el mismo nombre pan pan proviene de español ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? y siguiente ejemplo Naomi va a la escuela en metro o en autobús ¿cuál es la diferencia? It's 하고 o o o o o significa y significa o o o este o otro. Naomi는 전철이나 버스를 타고 등교해요. Naomi va a la escuela en metro o en autobús. Isaac은 연필이나 볼펜을 이용해서 공부를 해요. Isaac estudia con lápiz o con bolígrafo, ¿de acuerdo? Esas serán partículas de conjunción, partículas de conjunción para conectar a partir de dos sustantivos el mismo atributo, ¿de acuerdo? Perdón. Y por último, hoy vamos a terminar partículas. Por último, partícula descriptiva o predicada. Es la única partícula que se conjuga como si fuera un verbo. En muchas clases y cursos se enseñan como verbo y no está mal. Bueno, a pesar de que en español es un verbo, en gramática coreana es una partícula, partícula descriptiva o predicada. Es la única excepción de partícula la cual se conjuga como los verbos. Por lo mismo, en muchos cursos la clasifican como verbo y eso no está mal, ya que en gramática española sí es un verbo. Esta es famosa ida. Se usa así, sustantivo más ida. Aquí voy a poner así. Convirtiendo sustantivo en predicado. Recuerden, en coreano todas las oraciones, sin ninguna excepción, todas las oraciones tienen que terminar con verbo o más bien dicho con predicado, con parte predicada. Que sea verbo o sustantivo adjetivo más esta partícula descriptiva o adjetivo. Adjetivo en español pero en coreano la gran mayoría de las veces son verbos. ¿De acuerdo? Y se usa solo cuando la terminación es con vocal, pero no todos los casos, hay excepciones. ¿De acuerdo? Es una partícula que se usa muchísimo la verdad. Cuando el sustantivo termina con vocal. Vocal, 명사가 모음으로 끝날 때. Se conjuga, 예요 o 여요. Es la contracción de ieyo o yoyo. ¿De acuerdo? Yo soy el médico. Yo soy el médico. Yo soy el médico. ¿이름이 모에요? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? termina con consonante final, bachim. Aquí pueden ver esto, i-e-yo o i-e-o-yo. Esta o esta no se usa mucho, casi no se usa. Dependiendo de objeto o parte predicada, cambiaría la partícula de 선생님, partícula que me pones el contexto completo o la oración completa, sería mucho más fácil para decirte que sí o no, pero por lo que veo al decir mi profesor, mi profesor de 선생님, si es correcto. Cuando el sustantivo termina con consonante final, i-e-yo o i-e-o-yo. Eso no se usa mucho. Yo soy estudiante. są 학생. 선생님은 한국사람이에요. Así como pusiste, 내 선생님은 한국사람이에요. Aquí sería, mi profesor es coreano. 내 선생님은 한국사람이에요. Sí, así es. Pero en la práctica, en lugar de 내, usamos 우리. 우리 선생님은 한국사람이에요. 우리 선생님은 한국사람이에요. 우리 우리 꼭 한국사람이죠. 우리나라rul 좋아하는 여기까지. 조금 한국사람. es como una expresión este tipo socialista pero iris roselín buenas noches pero este no es por eso sino por ejemplo muchas veces el lugar de me usamos uri por ejemplo para decir mi madre en lugar de decir neomoni decimos uriomoni mi madre sería neomoni pero en la práctica casi siempre decimos uriomoni porque porque la podría tener más hermanos no mi madre podría tener más hijos entonces mi madre no sólo es para mí si no es la madre para todos mis hermanos mi escuela de hakyo así sería la traducción pero casi siempre decimos uri hakyo nuestra escuela porque la escuela no sólo voy yo no sólo pertenezco yo sino éste está mis compañeros no o sea no puedo poseer yo solo así sería más fácil entender de esa manera este porque en lugar de decir ne decimos uri de acuerdo mi nación de nara de nara en mi país no mi nación o mi país pero este país no sólo yo pertenezco sino éste todos los ciudadanos no todos los coreanos pertenecemos a corea de nara de nara de nara no en todos los casos por ejemplo mi esposa de madura madura perdón madura waipu Es en inglés, no, waipu Casi siempre decimos waipu Pero casi siempre decimos uri waipu Si, es una decepción A pesar de que mi esposa es solo para mi Pero también decimos nuestra esposa No se, si estamos considerando inconscientemente A nuestros socios Así le decimos en coreano Aquí en México Pero así, así decimos Pero la gran mayoría de las veces Es decir, cuando algo Donde no solo yo pertenezco O no solo yo poseo En lugar de decir ne Decimos uri ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y esta partícula descriptiva O predicada De forma negativa De forma negativa No se comparte a la esposa Suop Pero también Uri Hangul Suop Casi siempre decimos En lugar de ne Decimos uri ¿Ya eran muchos? ¿Ya eran muchos ahí? ¿Ya eran muchos ahí? Uri Uri Nampion No sé si lo compartan Pero Mi esposo Mi esposo Mi esposo Nenampion Eso si dice Nenampion También Nenampion Pero Nenampion Pero Muchas veces decimos Uri 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 Ane O Uri Nampion Bueno, este Esperemos que No estén compartiendo Ni esposos Ni esposas ¿Ok? Bueno, forma negativa Añida Significa No ser Después de An No Se usa Ida Ser Añida No ser Es An Ida Añida Añida Se conjuga Como Añío O Añío Añío O Añío O Añío Se usa para negar La identidad O una característica Del sujeto Carolina Desde Argentina Saludos A toda la banda De Argentina Carolina Aymar Aymar Perdón Es que no alcanzaba a ver Aclarado es mejor lo práctico No 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 Soi Un Medico No Soy Un Medico No Soy Un Medico No No yo no soy un estudiante. Pablo no es mi amigo. Como pueden se usa para negar la identidad o una característica del sujeto. Esa es la tabla de conjugación de esta partícula, es la única partícula que se conjuga como si fuera un verbo. Ahorita no es necesario tomar la captura de pantalla, nada de eso, sino mañana pueden encontrar en mi Instagram. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta que tengan? ¿Ninguna duda o pregunta? ¿Seguros? Si no, voy a terminar. ¿Todo bien? ¿Y lo demás? Tomás, tú sabes todo. Se me hace que ni siquiera tienes necesidad de tomar mis clases, pero muchas gracias por estar aquí. Muchas veces aprendo cosas nuevas. Gracias a ti, Tomás. No faltes. Tráete algunas amigas que tengas por ahí para la clase. Sí. Sí, para que aprenda coreano. Bueno, yo aún no llego a esa parte, pero si me suben dudas vuelvo a ver el video. Sí, sí. En caso de que cuando tengas dudas, ahí ves las clases en YouTube o puedes preguntar. ¿De acuerdo? Cuando tengas dudas te apuntas si siguiente clase, aunque no tenga mucho que ver con el tema que estamos viendo en la clase, no te preocupes, puedes hacer tus preguntas en la clase. ¿De acuerdo? Tomás Yoyo y Tomás... Tomás... Tomás Mida? Tomás Imida. Mañana veré el video entero de estar en la clase. Y no, mañana el futuro, el futuro proceso de saludos desde Perú. Saludos a toda la banda de Perú. Hace mucho aire, yo creo que va a llover. No tiene ninguna duda. Bueno, entonces terminamos la clase de hoy. este esto de mañana pueden encontrar manera por la tarde mañana por la tarde pueden encontrar en instagram parece que va a llover no compartimos esposas ni esposas lo demás muchas gracias bueno muchas gracias buenas noches este ya sabemos no todos los lunes miércoles y viernes a las 9 15 de la noche hora central de méxico aquí estamos en la página de facebook yo puedo hablar coreano y en youtube puede ver las clases pasadas en instagram pueden encontrar muchos materiales hay que chula está mi hija unas que otras fotos este así frases en coreano son mis letras son feas y es difícil de entender por eso siempre pongo aquí y así así muchas gracias por hoy buenas buenas noches 고맙습니다 여러분 좋은 저녁 되시구요 nos vemos próxima clase sería el miércoles el 11 de mayo este aquí en la página de facebook yo puedo hablar coreano nos vemos en luego 다음 시간에 다시 뵙겠습니다 여러분 고맙습니다 안녕히 계세요 좋은 밤 되시구요 좋은 꿈 꾸세요 hasta la próxima gracias